A la feria, imponiendo el estilo, con la E y con el Chiapa Para la feria de mi pueblito Yo muy contento, voy a gozar Voy a juntarme con mis amigos, con mi familia y con mi amor Y a las muchachas y los muchachos, lindos tacuches, van a estrenar Yo estoy contento porque la feria, allá en mi pueblo Ya va a empezar Ay, 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 yo estoy feliz Porque la feria va a empezar Contento estoy porque la feria de mi pueblo No, ya me voy No, ya me voy No, ya me voy Ay, 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 yo estoy feliz Porque la feria va a empezar Contento estoy porque la feria de mi pueblo Ya me voy No, ya me voy No, ya me voy No, ya me voy